La Sala Constitucional ha emitido una resolución donde ordena a la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás garantizar el libre tránsito. En la misma ordena a la ADI que se abstenga de impedir el libre tránsito en las vías públicas dentro de su territorio. El recurso de habeas corpus fue interpuesto por Carlos Enrique Bases Calderón, vecino del Cantón de Buenos Aires, argumentando que dicha asociación carece de todo criterio técnico, ilegal y que no existe resolución alguna de la Asamblea Legislativa, donde se hayan suspendido los derechos fundamentales, por lo que la asociación no tiene razón en interpretar a su conveniencia los derechos humanos. Donde a la gente se le cuestiona para dónde va, por qué va, a qué va, cuándo sale, se le ponen rutas de cuándo entra, cuándo sale, inclusive a los mismos vecinos del territorio se les cuestiona si puede o no puede salir y mucho más a vecinos que no seamos del territorio, cortando totalmente la libertad de tránsito. Debido a eso me motivó a poner un recurso de habeas corpus para ayudar a las personas, cientos y miles de personas afectadas con estas decisiones. El ciudadano espera que los miembros de la ADI indígena de Ujarrás cumplan la orden de la sala para no tener que llegar a más implicaciones legales. Ahora el viernes pasado fuimos de buena fe con dos oficiales de policía a que retiraran la famosa aguja, no lo hicieron, según entiendo ya se hizo la aguja pero siguen interponiendo el control, parando a la gente a la altura del río Ujarrás y haciéndole preguntas que no corresponden, las preguntas en este país, en esa parte solamente las puede ejercer la fuerza pública únicamente. Desde hace dos meses la mayoría de territorios indígenas construyeron vallas o agujas en las vías de acceso, como una medida de control para impedir el ingreso de personas ajenas a sus comunidades y que pongan en riesgo la salud por el COVID-19 a sus habitantes. Debido a lo que hace mención este señor, pues es una entera mentira, porque él se basó en muchas mentiras y como derecho de autonomía que tenemos es un puesto que tiene un control, ¿verdad? Podemos decir que es un control que se ha manejado ahí, pues la misma autonomía nos lo permite y vamos a estar ahí en el puesto. Reitero, el tránsito es fluido, es libre y nunca se le ha restringido el tránsito a nadie. El puesto se va a mantener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!